Pone un smiley o algo así Claro, ¿qué va a hacer? A ver, a ver, a ver, a ver La risa ¡Daca el boli rojo! ¡Daca el boli rojo y a mirar por aquí! Aquí pone Gracias a todos los personajes que nos han proporcionado cada día Y como me gustan Como en el Facebook ¡Aquí me gusta una manita! ¡Aquí me gusta una manita! ¡Headshake! ¿Sabes la mierda de esa rata que me han traído? ¡Jajaja! ¿No te confiesen que querías hacer esa mierda? ¡Aquí me fui a ver si nos ha comido a Twitch la puta que lo parió porque me quedé de un buen ¡Y luego bajarla! ¡Y luego bajarla! ¡Hanlando, por Dios! 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 Dumb When I was young